Y no sé si todavía tengamos un poco de tiempo, pero me gustaría hacer una síntesis de lo que sí es el Sistema Nacional de Postgrados, pero bueno, ya he... No, 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 adelante, adelante. Por supuesto. Me he sacado acaparado demasiado la palabra. No, no, no. El Sistema Nacional de Postgrados, queridas, queridos colegas, coordinadores, autoridades de las instituciones de educación superior y pueblo de México en general, y desde luego comunidad estudiantil, pretende lo siguiente. En congruencia con la Constitución. Eso es el primer punto. Las reformas al artículo tercero en 2019, perdón, en 2019, que mandatan con mucha mayor claridad el derecho a la ciencia como, pues, un derecho fundamental. Ahí, valga la redundancia, en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, a realizar ciencia y a gozar de los beneficios de la ciencia. Y esto implica una formación de postgrado pública que esté alineada con este derecho universal, no solamente individual, sino colectivo, de esta y de futuras generaciones. Porque si algo implica el humanismo mexicano, que nos da un marco conceptual totalmente congruente con todo lo que hemos hecho en el CONACYT, es que tenemos que dejar atrás el egoísmo, el individualismo, para pasar a una visión mucho más humanista, mucho más anclada en el beneficio de las comunidades, de las sociedades en su conjunto y del futuro de la vida. Entonces, en congruencia con la Constitución, con las reformas de este gobierno, de este primer gobierno de la Cuarta Transformación al artículo tercero, la Ley General de Educación Superior y la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, es que se mandata al Sistema Nacional de Postgrados a lo siguiente, yo estoy segura que prácticamente todas, toda la ciudadanía está de acuerdo con esto, a recuperar el carácter público del postgrado y hacer efectiva su gratuidad de forma gradual al seno de las instituciones de educación superior públicas, que es nuestra primordial atención, es una instancia pública a favor de lo público, sin dejar afuera a las privadas, pero con una perspectiva siempre de anteponer el interés general al interés particular, al interés privado. Dos, mejorar la calidad en la formación mediante criterios cualitativos que no se puedan prestar a la simulación y al engaño que propició el Programa Nacional de Postgrados de Calidad. Respetable y restrictamente, ahora sí, porque aquel programa neoliberal sí trastocaba o violentaba las autonomías de las instituciones de educación superior y causaba además un gasto administrativo onerosísimo, mucha simulación, como ha dicho el presidente, con instancias pues ya caducas o que deberían de ya no existir, que eran más bien para simular seriedad de atención a la corrupción porque obviamente la corrupción siguió imperando, en este caso podríamos decir lo mismo. Se simulaba un respeto a las autonomías de las instituciones de educación superior, pero en los hechos estaban trastocando y estaban causando un gasto administrativo inútil para todos y en detrimento de los recursos del pueblo a favor de becas o de proyectos de investigación. Tres, fortalecer los programas de investigación y también de profesionalización con pertinencia nacional, sobre todo estos últimos, y mediante perspectivas de inclusión disciplinaria, regional e institucional. La ciencia aplicada y de incidencia social y ambiental es fundamental, pero no podemos dejar de apoyar la formación de investigadoras e investigadores en humanidades, en ciencias y tecnologías también básicas y fundamentales. Es el cimiento para poder aplicar. Si no hay generación de conocimiento nuevo, guiado sí por las prioridades nacionales, no lo podemos aplicar. Tenemos que importar y depender del conocimiento y de las nuevas tecnologías que se están desarrollando en otros países. Y nuestra ambición y el mandato del presidente es forjar soberanía desde el desarrollo humanístico, científico y tecnológico, que es nuestro encargo como ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en plural, porque no es una sola ciencia la neoliberal, que es la que se privilegiaba en los gobiernos pasados.